No es solamente Mbappé el gran objetivo de Florentino Pérez para el Real Madrid esta temporada. Evidentemente la plantilla que vamos a construir es de absoluto ensueño. Si ya tenemos una serie de jugadores que están haciendo las delicias del madridismo, todo lo que está por venir, especialmente a partir de este mes de enero, es espectacular. Pero déjame que os diga que el Real Madrid tiene otro objetivo que es incluso más importante, porque de alguna manera afecta a la viabilidad del club, que por cierto, déjame que os diga que para el medio y largo plazo está prácticamente garantizada. Los mil millones presupuestarios o de ingresos de explotación que el Real Madrid espera alcanzar esta temporada son de alguna manera el gran paradigma de las buenas finanzas y la buena gestión de un club que hace solamente 20 años estaba en la bancarrota. Los mil millones es una cifra inédita. Además es una cifra psicológica porque pasas de barrera y añades una figura más. Y lógicamente el Real Madrid quiere estar ahí. Y desde luego, las obras del estadio, las ventas, la buena gestión van a hacer posible que por primera vez este club toque los mil millones de presupuesto, que es una auténtica locura. Y en este sentido, todo el madridismo tiene que estar orgulloso porque, más allá de lo que consigamos en lo futbolístico, las cuentas tienen que estar en orden. Y no solo van a estar en orden, sino que encima van a marcar nuevos máximos históricos. Y este es el otro gran objetivo del Real Madrid y desde luego de Florentino Pérez, que de alguna manera toda esta buena gestión habla por él. De alguna forma también es cierto que esta serie de números, que para muchos son fríos, lo cierto es que hacen posible la plantilla que tenemos hoy día. Los fichajes, los salarios, las ventas, los gastos, las obras del estadio, la pandemia, el COVID, la guerra de Ucrania, todo eso ha sido ya prácticamente superado hasta el punto de que este año, ya para julio, cuando se cierra el ejercicio 23-24 y luego se publique en septiembre seguramente en la asamblea del 24, es cuando nos demos cuenta de lo que hemos hecho a nivel financiero, que es una absoluta barbaridad. Porque tocar los mil millones es, vamos, como decir que hemos tocado el cielo. Así que ojalá que se cumpla, yo estoy seguro de que sí, pero en cualquier caso lo confirmaremos en septiembre.